Y toda esa presión militar iba a caer sobre el decorado más lujoso de nuestras vidas. Pero tenemos unos actores tan... implicados. Es una locura. Esto sí que es absolutamente clásico de la Casa de Papel. El amor en los lugares imposibles, el amor en los momentos imposibles. Entonces me gustaría dar tú un beso.